¡Sí! Señoras y señores, bienvenidos a otro programa más de la vida moderna, donde acabamos de estar a punto de chupar pezones. Antes de empezar con la emisión, una mujer de Cerquela de Henares. ¡Gracias a esta mujer por ponernos los pies en el suelo! ¡Y un fuerte aplauso para David Roncano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Stop the comedy, please! Muchas gracias. Ahora lo contamos. Bienvenidos a la vida moderna. Season 3, episode 131 de hoy, lunes 8 de mayo. Gracias a todos por venir. Especialmente, es que bueno, es que yo estoy nervioso. Estoy nervioso porque ha venido aquí antes de empezar el show. Siempre saludamos a la gente, de que pasa, se saluda. Y Natius saluda a mucha gente, da la mano a todo el mundo. Y ha habido una señora que le ha dicho, chúpeme los pezones, por favor. Sí. Entonces, lo que hemos hecho es pararlo. Primero, porque queríamos asegurarnos de que no era una amenaza, ni que no eran pezones explosivos. No, no, es que era una amenaza. Es que me decía, es que mi marido vive en Alcalá de Henares y si no me comes las tetas, luego vamos a ir a buscarte. Entonces, lo hemos mantenido, lo hemos puesto ahí en stand-by, ahora que ya sabemos que no son explosivos, porque, joder, ya sí se va a hacer que conste audiovisualmente. Entonces, hoy o mañana, a final del programa, ya se verá si esos pezones son lamidos, como un pequeño chotillo con su madre, o no. Lo dejamos ahí en suspenso y ya veremos qué pasa. Stop the comedy, please. Stop the comedy. Big trouble. Stop the comedy. Muchas gracias a todos por venir y quiero empezar con una noticia, que es que, joder, mira que damos buenas noticias aquí, pero es que esta es sensacional. Os leo el titular, creo que de ayer. Camareros y comensales se agreden en una comunión en Puente Tocinos, Murcia. Todo es bonito ahí. Todo es bonito. Todo es bonito. Hubiera sido gracioso que hubiera habido un camarero infiltrado, que no tuviera culpa de nada y que acabara alcanzando. Un camarero anarquista, no. Bueno, en Puente Tocinos, región de Murcia. Una vez más. Mira que hemos hablado de los nombres de Murcia muchas veces, pero es que es maravilloso. Puente Tocinos. Bacon Bridge, que lo llaman allí de siempre. Otro día seguimos. Es que los pueblos de Murcia, Alcantarillas, Combreras, si les queremos mucho de verdad, pero es que son increíbles. Pero bueno, yendo al tema. En Bacon Bridge. La noticia dice, la pelea se originó cuando el tío del niño que comulgaba se acercó al hijo del dueño del local a pedir la hoja de reclamaciones. Que esta es la clásica pelea de ¿Quieres la hoja de reclamaciones? Es esta. ¡Pah! Aquí la tengo apuntada. En la palma de la mano. ¡Viva! Esto ha pasado muchas veces. Y luego dice, todo empezó porque algunos de los platos principales de la comida los sirvieron a la hora de la merienda, pasadas las 5, y encima la carne no estaba bien preparada. Puedo decir esto. Está aquí la gente sin comer. A la hora de la merienda no está la carne. Que eso, joder. Eso ha causado también disturbios de toda la vida. Y luego, ya contando la historia, dice, en menos de un segundo se sumaron a la presunta pelea entre 4 y 5 camareros, un niño recibió una patada en la cara. ¡Ojo! Pero era la comunión del niño. Sí. ¡Ojo! Y una señora mayor que intentó mediar se llevó otra patada. Vamos a ver. Eso sí que no. Eso sí que no. Porque unas patadas a niños en la comunión, eso, nunca ha estado mal. O sea, eso... Los niños se diaban flamenquillos y, joder, una buena pelea no pasa nada. Pero esa señora mayor que va a mediar en una pelea... ¡José Antonio, quita por favor! ¡Viva! Esa señora mayor no merece nada. Esa señora es la... Eso es una observadora internacional. Eso es un mediador de la ONU. Las yayas en las guerras llevan una etiqueta. Igual que los... Igual que la prensa pone press, la gente mayor pone yaya y no se la puede herir. O sea, en un... En un conflicto. O sea, en Puente Tocino se ha violado la Comisión de Génebra, pero bueno. Y luego dice... Una mujer... Para que veáis el nivel, eh. Una mujer que se encontraba en el mismo restaurante pero asistiendo a otra comunión... ¡Ja, ja, ja! Afirma que tuvo que esconderse porque los vasos y los platos volaban por la terra. ¡Ja, ja, ja! Una comunión tranquilísima. Sí. Comunión más espectáculo. Es... Y claro, platos y vasos lo describe como si fuese pues eso, como si fuese metralla. Nos tuvimos que agachar. Y ya sale el señor diciendo, voy a llegar hasta el final. He ido a pedir una hoja de reclamaciones y nos han apaleado a mí y a mis hijos. ¡Ja, ja! Es la definición de ir a por lana y volver trasquilado, eh. ¡Ja, ja, ja! Por favor, señor, quiero protestar por esto. ¡Viva, pa! ¡Toma, chiquillo! A tomar por culo. Y por favor, pensad en ese pobre niño que ha ido a hacer la comunión. Que he leído... He estado buscando... ¿Qué es la comunión exactamente? Al no haberla hecho yo. Y dice... La religión católica en su dogma considera que este ritual es la primera experiencia de revelación espiritual, en estado de conciencia, que vive un católico recibiendo por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Hostia! Ese niño ha recibido por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo y una hora después la sangre de su tío y una patada en la cara. A ese niño, en un mismo día, la iglesia le ha enseñado que existe Dios y la vida le ha enseñado que no. ¡Claro! Ha pasado del cielo a Murcia. Sí, efectivamente. En un solo día. Así que, joder, esto es la vida moderna. Dale, Coqui, empezamos. ¡Gracias por venir, chicos! ¡Gracias! ¡Murcia son cerradas! 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 La vida moderna es ponerle glutamato monosódico a las lentejas para que le gusten a los chiquillos… ¡Qué qué! Estamos en la vida moderna y quiero pedir un aplauso para Ignatius y Quequé. ¡Ignatius Ferrai! ¡El ungido por un emuno! ¡La comedia ishiva! Es verdad que el jueves pasado te ungió una de las descendientes de Unamuno, te besó en la frente. Sí, su bisnieta. Podría ser su bisnieta y te besó en su frente. Yo lo he notado desde entonces. ¿Hablas todavía mejor? Hablo mucho mejor. Soy Pío Baroja ya. Es la siguiente digievolución. Ya me vas a ver con boina. Unamuno, Pío Baroja y el siguiente paso ya que es. Juan Ramón Jiménez. Ah, Juan Ramón Jiménez. Pero los tres son del 98, los tres. Ay, no sé. Ay, no sé, hijo, déjame. Que luego empieza el mi, mi, mi. No sé. Oye, muy bien. Qué vueltita buena le has dado hoy a la performance. Sí. Porque hoy lo tenías muy difícil. Sí. Es verdad. Porque los veteran people, a mala idea. Es verdad. A mala idea se han puesto detrás de ti. Claro. Eso es como bloquearme. Exacto. Veteran people ya la performance. Claro, esta gente ya ha visto… Se la sabe de eso ahora. La va buscando, la va buscando. Han visto el mundo arder. Entonces ya les da igual todo. He tenido que buscar una grieta y me he refugiado en la mujer. Que viene para que yo le coma las tetas. Que siempre se queda así como amenazándome. A medio subir. Te enseño el arma. Te enseño el arma. Y siempre se queda con la camisa justo por debajo del seno. Ya veremos. Ya veremos. ¡No, no, no! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, eh, no! ¡Eh, no, eh! Gracias, de verdad. Gracias por intimidarme de esta forma. Es lo mínimo que me merezco después de 15 años. Yo incomodando a la gente. Por fin. Dejémoslo para luego. Ya veremos. Es que esto si no, esto no va a acabar. Bueno, vamos a ver. Oye, antes de empezar la sección, David. ¿Sabes que a veces me gusta… Me gusta que leas noticias. Porque las lees muy bien. Es verdad. Las lees muy bien. Con esa voz, con esa dicción. Sí, joder. Para ser de Jaén. Entonces, por favor, si puedes leer esta. Porque creo que nos atañe un poco y creo que nos va a llenar de alegría y satisfacción. ¿Esto de aquí? Y un poquito de orgullo, incluso, sí. ¿Quieres que lea esto? Sí. Bueno, ¿sí en música? Vale. A ver. ¿Lo leo? Pero es algo que has… No, yo no lo conseguí. Yo no voy a hacer un conseguido aquí, personal. Creo que es un conseguido comunal. Pero cuando leo comunal, os incluyo a todos. Vale, vale. Atención, ¿eh? Uh, uh, uh. Uh, pero esto es verdad. Esto es un conseguido… Very pota moment. It's a very pota moment, Julio. Joder, esta noticia, ¿eh? No la había controlado yo. Vamos a ver. Puede que no, al final. Este es un conseguido, ¿verdad? Comunal nuestro y del público. Sí, sí, sí. Es una medallita. Lo leo. ¿Qué tal podemos poner? El Congreso aprobará mañana una iniciativa para sacar a Franco del Valle de los Caídos. ¡Bien! ¡Exhumación! 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 Todo el mundo a colocarse, todo el mundo a colocarse. Bueno, ¿es exhumación o el principio de Walking Dead, hispanish version? Sí, el unboxing. El unboxing. ¡El unboxing! ¡Por fin! El unboxing. El unboxing de Franco. Uf. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque la noticia parece que se va a votar, parece que va a salir que no, pero luego la cosa va a una comisión en la que ya no necesita el voto del PP. Sí, en todos lados será por hecho. Será por hecho que va a pasar. Si se tuerce, lo contaremos. Yo pensé que esto no lo iban a ver ni nuestros nietos. Fíjate, ¿eh? Así que si se cumple, pues mira. Joder. Y con Rajoy gobernando. Pues ya el humor es meta-humor, prácticamente. Así que nada, hasta aquí esta mini sección. Ahora sí, vamos ya con... Bueno, no dejamos de todo el tema, porque hoy vamos a hablar de ellos. Hacía mucho que no venían. Llegan otra vez. Los fachas. Ah, no, perdón, perdón. Los borbones. Los borbones. Llegan los borbones. Con la música de Los Sopranos. Con la música de Los Sopranos, pues también se dedicaban como ellos a la recogida y tratamiento de basuras. Sí. También conocido como Pueblo Español. Nos habíamos quedado en Alfonso XIII. Nos habíamos saltado una parte importante, que es Isabel II. Sí. Isabel II, si tú pones en... Muy sexy woman. Si tú pones en Google, vas poniendo Isabel II, ya te sale, pues Google te dice, ¿pero de España o de Inglaterra? Y ya cuando le pones de España, lo siguiente es ninfómana. ¿En serio? Sí, 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 sí. Se ha pasado a la historia, quizá injustamente. Digo injustamente porque el nivel de... O sea, lo del canal de Isabel II, entonces, era una metáfora. Es una cosa que viene de... Sí. Viene de ahí. Sí, pues te va bien. Es el nombre más grave que se le ha puesto a una infraestructura pública. Sí. Bien, Isabel II ha pasado. Digo, igual injustamente, porque igual no tuvo más amantes que las demás, pero en su caso se supo. Claro, se contó. Se contó y ya está. O sea, y no lo tuvo fácil, además. Hay que decir que en su favor que no lo tuvo nada fácil. Fue reina, aunque sin reinar de momento, desde los tres años. Odo. Entonces, ahí su madre se quedó al cargo porque ya los... Había una regente. Había una regente, que era María Cristina, que también tampoco estaba muy dedicada a educar bien a su hija para que fuera reina. Estaba un poco más atenta a su amante. Joder, qué tramas. Y esa fogosidad, digamos que la heredó la niña también. La niña que con 13 años ya sí era reina, en serio. Sí. Reina de España y a ver con quién la casamos. Porque... Claro. Tenemos una reina aquí y hay que colocarla. Exactamente. Pero además era muy importante para mantener el orden en España y en casi toda Europa. Entonces hubo una cumbre de países europeos lanzando candidatos a lo loco. Una especie de operación triunfo. Era una posición estratégica, ¿no? Sí, sí. Claro, a ver quién se casa con esa para que todo siga más o menos igual. Y allí, pues, Inglaterra proponiendo a uno. Hicieron una cumbre en una ciudad. Como la voz, con tronos que se giraban. Como la voy. Pues yo propongo a este. Te quiero en mi equipo, tal. Y tuvo muchísima mala suerte porque la casan con Francisco de Asís y Borbón. Al que le unían dos cosas fundamentalmente. Sí. Una, que era su primo hermano. Joder, eso ya une mucho, ¿eh? Claro, que los borbones lo han trabajado mucho. Eso une, sí. Y lo que más tenían en común los dos es que a ambos le gustaban muchísimo los hombres. Joder, pues tal pa' cual, ¿eh? Claro. Entonces por eso digo que tuvo muchísima mala suerte. De hecho, a ella es famoso cuando a ella le dicen, mira, te vas a casar con Francisco de Asís. Su respuesta, la respuesta de Isabel II con 13 años es, no, con Paquita no. Joder. Era un poco el mote familiar. Bueno, se casa con él y claro, pues la reina pues tira de lo que tiraban las reinas en ese momento. ¿Cuál era el caladero para conseguir amantes? Ah, para conseguir popper. A las barranquillas de la época. Claro, sí. Ella pescaba mucho. El caladero monárquico. El caladero monárquico estaba muy en los militares. Así es. Es decir, Isabel II, ves el callejero de Madrid y se ha tirado todos. Hostia. Todo el centro. Serrano, O'Donnell. Ah, todos esos son militares todos. Sí, sí, son militares todos. Son muy importantes políticamente hablando, pero también. Hostia. O sea, Wiki, Wiki. Los cantantes indie son los nuevos militares, entonces. Te veo por dónde vas. La sombra de Nacho Vegas es alargada a lo largo de la historia de España. ¿Crees que en el futuro habrá una rotonda en Nacho Vegas? El hombre que te dijo a la izquierda en el PP, ¿no? Claro. Bueno, sí, ella pescaba ahí y hubo un par de ellos que son curiosos y vamos a comentar. Uno fue el capitán, bueno, Serrano, ya lo hemos dicho, el capitán Arana. Hubo mucha relación hasta el punto de que su marido, en una cena… El marido, recordemos, Francisco de Asís, sí. Me dijo, ten cuidado con Arana, que te está poniendo los cuernos. Le dice el marido a la reina. Le dice el marido a… Ah, sí. Y el general Pusmolto también es importante porque es el padre de Alfonso XII. Sí. Es decir, ella da a luz al siguiente rey de España, que fue Alfonso XII, pero no es del padre este de Francisco XII. Pero y con todos los primeros estos de antes no tuvo descendencia. Tuvo 12 hijos en total. ¿Pudú? Entre ilegítimos, abortos, nacidos muertos, no sé qué. Pero estás contando… Pero cuántos reyes desperdiciados, porque claro, eso no es un aborto cualquiera. Es un rey que se va por la alcantarilla. Exacto. O sea, ella tiró varios reyes por la alcantarilla. ¡Ay, yo rey! Posible futuro rey. Pero con Pusmolto es importante porque, aparte de que todo el mundo cree que es el padre de Alfonso XII, cambia la fisonomía de los borbones. ¿Por qué? A partir de ese momento. Los borbones eran gorditos. La verdad, bajitos, ¿no? Bajitos, contrahechos. Todavía no tenían su característica carita. El flow. No tenían el flow ni la altura que tienen ahora. Entonces, gracias a este general, que era muy guapo, muy alto y no sé qué, ahí, pum, cambia y de ahí… ¿Felipe es heredero de ese rollo? Esto es. Vale. Y también tenía así como… ¡La carita! Creo que eso lo aportan los borbones. Eso es de la parte de primos hermanos, sí. Hasta llegar al culmen, que es la infantilena. Sí. Sí, tuvo muchos hijos, tuvo muchos hijos y además, no es que nacieran muertos, es que algunos duraban días y se morían y tal. Y con Alfonso XII, ella le preguntó, la reina le preguntó a su ginecólogo, ¿qué va a ser antes de tenerlo? Hombre, un joven, pues tenía que ser hombre, claro, porque había que… Vulva o pene. Vulva o pene, efectivamente. Y dijo, hombre, y acertó. Con lo cual, la reina le nombró Marqués del Real Acierto. ¿En serio? Es lo cojonudo de ser rey, o sea, tú puedes hacer, pues te nombró Marqués del Real Acierto. Y ese señor tendrá ahora unas tierras ahí en Zamora, porque a voleo dijo, pues yo creo que, hombre… Por la tontería. O sea, el Pulpo Pol del Mundial que gana España, igual sería Conde o… Claro, si le hubiese pillado… Exactamente. ¡Eres aristócrata, Pulpo Copol! Ya notaremos a la gallega, te vamos a mantener un poco. Bueno, el marido a todo esto, claro, el marido, el gay, iba reconociendo a los hijos porque le pagaban un millón de reales cada vez que presentaba uno. ¿Quién? ¿Quién se lo pagaba? El Estado. ¿El Marca? Ah, vale. El Marca, molaría. Bueno, y claro, por eso digo que no tuvo más, igual no tuvo más amantes, pero los de ella se han sabido. Para desgracia de ella ha pasado la historia, como eso, la reina ninfómana y no sé qué, hasta el punto de que ya cuando se va, en 1868 empieza la revolución y se tienen que ir, se publica un libro. La vieron venir y dijeron, uuuh, está refrescando. A lo mejor todavía no existía esa palabra en la época, digo yo también. ¿Cuál? Ninfómana. Ninfómana, igual, es una aportación posterior, qué sé yo, de Freud o quien sea, pero aquella a lo mejor era, joder, qué reina más alegre. La reina alegre. Herdi Charachera. Sí. Pues se fue de España y salió a, se publicó, bueno, no sé, realmente nunca se publicó el libro, porque iba corriendo como de mano en mano, pero de una manera soterrada, Los Borbones en Pelota. Los Borbones en Pelota se le adjudica a los hermanos Becker, Gustavo Adolfo y a su hermano, que eran pintor. Que a ti te lo regalaron, además. Sí, sí, nos lo han traído por aquí fotocopiado. Yo solo, bueno, es una parodia llevada a tal extremo que si existiera hoy, o sea, la portada del jueves que censuraron en su momento de Felipe y Leticia haciendo el amor, es una broma al lado de esto. Yo me he masturbado mirando esas páginas. ¿En serio? ¿Mirando a Reyes? Sí. Vamos a ver solo una imagen de cómo es el libro, Los Borbones en Pelota, que podéis buscar en Google perfectamente, y para hacernos una ideita nada más, y ya con esto acabamos. Vale. Este es un poco el nivel. Este es un poco el nivel. Es un dibujo, ¿no? Y salen… Sí, es un dibujo, la reina despatarrada, pues un poco recibiendo. Hay una monja por allí que también se une a la fiesta. ¿Pero quién dibujó todo esto? El hermano de Becker, que era pintor. Y se supone que Gustavo Adolfo hizo los poemas que acompañan a estas ilustraciones, que son muy didácticas. Es bellísimo. La verdad es que parece un bodegón de caza. Por ejemplo, además tiene la ventaja de que si te excitas con este tipo de dibujos, no te sientes culpable. Exacto. O sea, cuando ves porno en X Hamster o en cualquier otra página de internet, hay un rollo sucio, pero aquí no. Es monárquico. Claro. No, no. La culpa no aflora por ningún lado. Y te pilla tu madre, mamá, estoy aprendiendo historia. Claro. Así que salta y déjame que me la acabe. Y te pones de fondo a Celine Dion cantando. Eso ya cada uno supone. Como siempre decimos para acabar esta sección, Froilán, ahí tienes el listón. ¡Supéralo! Eres nuestra esperanza borbónica, Froilán. Este es el camino, Froilán. Lucino representa. Ser moderno hoy. ¡Sí! Here comes Amos. Here comes Amos. Now Amos Moses was a Cajun. Es verdad. ¿Te acuerdas que dijimos, ojalá tuviéramos aquí una pizarra? Como en baloncesto. Como en baloncesto. Para explicar las jugadas de comedia con pizarra. Claro, porque a lo mejor eso puede ahorrar también en malentendidos. Porque dijimos que íbamos a hacer, por ejemplo, en la comedia no hay términos propios de comedia. Y siempre ese sport, en el mundo anglosajón se utiliza mucho el jazz. Términos del jazz se los endosan a cómicos para hablar un poco de lo que hacen. Y aquí podríamos utilizar términos de básquet, ya que nosotros hemos dado ya un pasito en ese mundo. Por cierto, tenemos un reto encima de la mesa. Tenemos un duelo. Nos han retado un 3 contra 3. Juan Meiturriaga, Daimiel y Coronas contra nosotros tres. Es verdad. Y queremos grabarlo. Juegan con uno menos. Es verdad. Eso es. Bueno, y nosotros también. Y nosotros también. Con dos menos. Yo sin gafas, ¿no? Ese duelo. Me quité las gafas en el otro partido que echamos y me choqué contra el poste de la canasta. En la primera jugada. Recordemos que Inetius dijo, me voy a quitar las gafas que se me mueven, se las quitó y se pegó contra la base de la canasta. Pero luego por Twitter hay mucha gente que me ha valorado que sin gafas ya encestaba. O sea, que tiemble Curri. Curri se llama. Sí, sí, Tim Carri. El negro Curri. Sí. Quiero decir que una vez yo ya me oriento, una vez ya tengo una persona que me lleva y me pone de frente a la canasta, yo ya encesto. Estamos hablando de un medalla de plata, ¿eh? Hostia. Claro, que Turriaga sabe lo que hace. Pero bueno, mientras no le... Pero es un palomero. Quiero decir, él solo hacía contraataques. O sea, la estrategia para ganar a Iturriaga... Se llama así en Twitter, palomero. Palomero. Él se llama así en Twitter, él lo reconoce. La estrategia para ganarle a Iturriaga es jugar solo con un aro. Es lo que vamos a hacer. Claro. Sí, a una canasta. Claro, cuando hay dos aros, él te contraataca y es lo que ha hecho toda su vida. Pero cuando hay un aro, está bloqueado. Bueno, ahí han lanzado el guante que recogemos y que ya iremos organizando. Sí. Entonces, tenemos nuestras estrategias y tenemos nuestro sistema. Y vamos poco a poco a ir fundiendo el mundo de la comedia con el mundo de baloncesto. Yo he traído hoy, digamos, lo que son plantillas. Plantillas, porque la comedia no tiene por qué ser espontánea tampoco, ¿vale? La comedia, pues puede surgir también de las matemáticas. Y tú puedes tener tu plantilla para hacer chistes, ¿sabes? Sin que... ¿Me entiendes? Voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Si no hubiera existido el holocausto, voy a poner un ejemplo básico. No, 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 porque... O sea, si no hubiera existido... Para empezar, si no hubiera existido el holocausto, mucha comedia se hubiera perdido. Porque es que es algo tan extremo, es algo tan al límite, que eso para la comedia es oro. Para la comedia es oro. Y por eso se explica que muchos años después, cuando uno quiere hacer comedia a nivel muy básico, siempre se ampara un poco en el holocausto, en el nazismo, en el fascismo del bueno. Si no hubiera existido el holocausto, hoy en día sería muy difícil saber cuándo un alemán se está comportando bien o mal. Gracias a que tenemos ese marco de referencia. Claro, ahora ya tenemos una referencia, un contexto de lo que ellos son capaces de llegar a ser. Claro. Gracias al holocausto, hoy en día ya puedes tú observar un alemán y decir bien o mal. Por la referencia del holocausto. Por ejemplo, voy a poner un nuevo ejemplo. Imagínate, viene un americano, un americano estadounidense, sale del metro. Tú estás en el andén, sale el americano del metro, te mete la puta hostia de tu vida. Mal, mal, porque ese hombre viene de una de las democracias con más tradición del mundo. Pero, viene un alemán, sale del metro, te... ¡Bum! Bien, correcto. Porque él viene de donde viene. Entonces, que te mete una hostia, es como diciendo... ¡Joder, están aprendiendo! Entonces, seguimos alargando la plantilla de la comedia. Utilizando la plantilla anterior, se podría decir también, si no fuera porque existen grupos terroristas islámicos, hoy en día lo tendríamos muy difícil para decir cuándo un moro es bueno o malo. Pues lo mismo, gracias a que existe el terrorismo islámico, tú te puedes quedar en una esquina, escondido. Tampoco vas a ir ahí a buscar el peligro. Escondido, detrás de un contenedor, mirando a un moro. Y tú ya, pues... ¿Sabes? Ya con la referencia de los grupos terroristas islámicos, tú ya le ves como diciendo... ¡Otra vez, buena gente! O sea, hoy en día te viene un moro, te escupen la cara y tú dices... ¡Bien! Porque le podría ser peor. Entonces, seguimos... Si no fuera por los maltratadores, los pederastas y los genecidas, hoy en día sería muy difícil saber cuándo uno lo está haciendo bien, cuándo uno está haciendo lo correcto. Ya en genérico. Claro, ya estamos extrapolando. O sea, hay un momento en tu vida en el que miras atrás y dices... No he pegado a ninguna mujer, no he abusado sexualmente a ningún niño y no he cometido genocidio. Al final de tus días, tú miras atrás, haces un repaso de tu vida. Y tú ya te sientes orgulloso y ya no ves a la muerte con miedo. ¿Sabes por qué tú dices? ¡He cumplido! ¡He cumplido! No está mal para un muchachito de Tenerife. Entonces, traigo la pizarra de la comedia. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Comedy! Esta es la pizarra con la que vamos a inaugurar, convertirnos nosotros tres en una especie de comedy trainer personal. Como el señor Miyagi o algo te explica para que vuestra comedia, igual que vuestro karate, pueda mejorar. En plan de dar premisa, pulir comedia. Dar premisa... Es una pizarra blanca de estas de entrenador. Entonces, imagínense, pues lo dijimos antes, ¿no? Pues este sería el americano. Este sería el alemán. El americano sale del metro, te mete la puta hostia de tu vida. De tu usas un esquema. No está mal, porque él viene de una democracia. El alemán, el mismo camino. Pican roll, pican roll. Sí, hay un pican roll. Pero el alemán viene del nazismo. Entonces, ¿sabes? Podría decirse que objetivamente están en el mismo punto, pero relativamente a de dónde vienen, este lo está haciendo mal y este lo está haciendo bien, porque aquí hay una mejora. Él viene de quemar a judíos en campos de concentraciones. Aquí te estás dando una hostia en un andén de una estación de metro. Obviamente hay una mejoría aquí. En cambio, este americano viene en los tiempos de Abraham Lincoln y te dice, ¿y por qué? ¿Por qué te da una hostia en el metro? Lo está haciendo mal. Es como entre que meta un gol, un defensa o un delantero. Hay que valorar más al defensa. Pero esto se puede hacer. Por ejemplo, vamos a un ejemplo básico. Vale. ¿Un ejemplo básico? Ya está la pizarra borrada. Algún día haremos lo de Phil Japson de… ¿Cómo se llamaba? El triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo. Que es lo que somos. Esos somos nosotros. Exacto. El triángulo ofensivo. El triángulo ofensivo. Esa es nuestra táctica. El triángulo ofensivo. Pero el diálogo donde… El triángulo ofensivo y también diría el falso nueve. El falso nueve. El falso nueve. Se tendrá mucho en base. Claro. Acuérdense del chiste básico de van dos y se cae el del medio. Vale. All right. Van dos. Aquí hay dos. Aquí hay dos. Es algo objetivo. Pero ¿dónde empieza la comedia? No hay nadie aquí. Que no hay nadie. No se puede caer nadie aquí. Esa es la contradicción básica. Ese es el absurdo de la comedia. El conjunto vacío. Claro. Es el falso nueve. Siempre somos dos. Siempre somos dos. Y siempre hay uno de nosotros tres que se turna para estar en el medio sin estar. O sea, no está. Aparece. Y ese es el triángulo. Pinta un conjunto vacío ahí en medio. Claro. ¿Cómo se pinta? Hostia. Sabía que ibas a utilizar esto. All right. Esta es la fórmula. La comedia. Esta es la fórmula del chiste. Van dos y se caen del medio. Uf. Pues joder. El coach de comedia en su primera clase. Sí. Un aplauso para Ignatius Farray. Gracias. Bravo. Bravo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ya no sé que lo merece He ido a lo fácil He puesto mil temas del Zeppelin Y nunca puse Stairway to Heaven por no ir a lo fácil Pero he decidido poner Stairway to Heaven No, yo creo que esto, de hecho os voy a decir una cosa Hoy, hoy suena Stairway to Heaven del Zeppelin Y mañana, nunca lo aviso Mañana suena Bohemian Rhapsody The Queen O sea, es que yo no haría review Para que haya dos días seguidos que yo creo que no haya review No, pero yo aquí veo demasiada perfección ¿Cómo que? Demasiada perfección Rompe el tono de feísta del programa Sí, quiero decir, es una cosa Es una obra maestra, es un punto O sea, quizás la cúspide del rock and roll La cúspide, sí Pero, quiero decir, me quedo con Easy Deasy Borrachos, putos losers, locos Que hacían lo mismo, pero más de bolsillo Fede Mercury, cuidado, eh Fede Mercury... Robert Plant iba bastante a tope, eh Se comenta que fue alguna semana y sale un jueves y volvió el domingo Sí, sí, claro No, no, claro, vale No, no, si el vicio, el vicio se ha extendido mucho en el rock and roll Pero esta gente luego quedaron como cool, como white Sí, eso sí O sea, Robert Plant, ¿qué va ahora? De señorito, de... Es como una estrellita y tal Sí, hombre Exacto, eso es lo que no se puede permitir Claro O sea, en el mundo del rol existe esa tentación y muchos caen ¿Vale? O sea, porque hoy en día hay tantos rockeros que son gilipollas como... Hay rockeros que se vuelven gilipollas Porque en el rock and roll, loquillo, Ramoncín, Alaska Sí, hay rockeros que se vuelven gilipollas O sea, porque hay tantos rockeros que se vuelven gilipollas Y pocos que siguen siendo white Como Julián Hernández, del siniestro total O sea, los que siguen siendo white son los menos Entonces en el rock and roll... Cero 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 para, digamos, defender mi argumento Un cero es cero y tu jefe Un cero, un cero Admito que es la cúspide del rock and roll Pero... Pero no lo supieron gestionar Vale Le tengo que dar un 300 Claro Por favor, te he mirado como un corderillo Para que salga una buena media Compénsalo Un 300 Vale, pues un 300 es un cero Claro, para compensar Para la turra La review La vida moderna es marcar la casilla de No soy un robot en la próxima declaración de la renta Y con esta música El cable El cable Uy, 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 uy La sección del bajón junto al castellano Ya ves Porque es la sección en la que llevamos intentando meses que... Tener un cable de alta definición para que el programa en YouTube se vea en alta definición Sí, porque nos estáis dando la turra bastante Porque se ve como en Televisión Extremadura en el año 99 Este es el plano polémico, ¿no? Este es el plano polémico Que hay ahora mismo Y quiero decir... Voy a decir una cosa que a lo mejor voy a quedar mal Yo no me había dado cuenta de la diferencia Pues sí la hay Sí la hay La gente se queja porque se ve mal Se ve mal Y tengo una buena noticia porque... No Nos ha llegado ¿En serio? Roberto Vázquez, un oyente del programa Que vive en Singapur Y trabaja en una empresa tecnológica Hay que... Cable... Cable óptico del mercado negro Nos ha enviado un paquetito Miradlo aquí Un paquetito directamente desde Singapur, de verdad, ¿eh? Eh... New Upper Changi Road, Singapur Bueno... Donde se fabrica en el cable de los sueños Efectivamente Este... Allí lo... Ahí, claro, no hay... Esto es como comprarse un iPad allí en San Francisco Claro, que viene sin cortar Claro, es puro Viene puro, viene... Este cable... Este cable es como... Esto es un... Esto allí es escombro Esto es escombro en Singapur Esto es escombro Esto es escombro Entonces lo que va a sacar... ¡Tenemos aquí el cable H&M! Muchas gracias a nuestro amigo desde Singapur ¡Suneina! ¡Tecnología! ¡Tecnología! Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver Habrá que probarlo Habrá que... Hay que preguntarle a Pablo ¿Pero cualquier enchufe vale? Bien, viene... No lo sé Pablo, ¿tenemos a Pablo nuestro realizador por ahí? Pablo, un aplauso para Pablo La cónico Pablo Pablo, muy rápido Nos han traído el cable HD ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo vas a poner? Lo voy a probar, a ver ¿Cómo que lo vas a probar? ¿Es un cable HD? Bueno, pero lo tengo que ver yo, a ver Que yo lo vea ¿Dónde están esos cables ópticos? ¿Cualquier cable HD? No, pero este es bueno, joder Viene machiembrado Es de este con Joder, es duro para que no se haga Nudos, no es muy tocho ¿Eh? Es que no es muy tocho ¿Pero cómo que no es muy tocho? ¿Pero qué hay que hacer para verte de buen humor, Pablo? Pablo, es un cable de 10 metros Estamos hablando de mucho de longitud Sí, y tiene clavija buena de esta, que hace tope Bueno A ver si un nudo de albacete le va a ser ojito O sea, le vas a poner peros a un cable que viene de Singapur Un nudo de albacete Bueno, ¿qué tienes que hacer? ¿Comprobarlo? Sí, vale Ya es curiosidad personal, Pablo ¿Te ha puesto un poco contento lo del cable? Pff, tampoco te creas, eh Vale, pues mañana no dices algo Un aplauso para Pablo Lo rural is back Cada vez que suenan estos graves sudafricanos Tenemos al otro lado del teléfono de Orcera ¡Pedro Lucha! ¡Un aplauso para Pablo! ¡Bien! ¡Presidente desde el exilio! ¡Oh, qué silbido más arqueroso! Los ha pillado desprevenidos Joder Bueno, eh... ¿Qué pasa? He vuelto Estaban tus hordas ya nerviosas Vamos a ver, es que ha habido dos semanas que no has entrado Hace dos semanas nos quedamos sin tiempo y no dio tiempo a llamarte Y la semana pasada estaba grabado y tampoco Y la gente se ha puesto que ahora has estado tres semanas sin venir A lo tonto Samantha Villar, 21 días sin lo rural ¿Y eso? Hostia, ya vienes con chistes preparados y todo Es que tengo mucho tiempo para pensar las cosas Entonces es peor todavía Porque ya se maturulla en la temática y ya salto por petanera Pero un momento, ¿qué suena ahí? Maquinaria pesada ¿Qué estás haciendo? Pues preparando el evento de San Isidro Vale, pero ahora nos cuentas, vale, perfecto Pero primero, rápido, no tenemos mucho tiempo Pero es que por un momento estoy a punto de decirle a Alex Oye, dile Lucha que la llamamos mañana Pero claro, ya iba a haber una revuelta No, si ya me llama mañana, cojo y pido el finiquito Y me voy a Radio Sierra No, el finiquito, dices Ojo, y me voy a Radio Sierra Que es la radio allí de la Sierra ¿Te han tocado ya? ¿Te han hecho oferta? Tocarme, bueno, me han tocado por varios sitios 96.4 FM De hecho es una de estas, ¿cómo se llama? Una asociada de la SER en realidad, o sea que es de la casa Pero Radio Sierra está a tope allí Es una radio muy buena allí de la Sierra De los antiguos maquis cuando estaban en la Sierra Sí, sí, Radio Sierra, de la Sierra de Segura ¿Qué has hecho estas tres semanas? Dame un algo rápido, un titular ¿Un resumen breve? Algo, sí, algo O sea, no me cuentes el día a día, cuéntame algo especial Claro, coño Me tiré de San Marcos, recio Hombre, San Marcos San Marcos es una fiesta que se hace en un pueblo allá al lado Sí, pues ahora Y claro, hubo un amigo mío que estaba allí los cinco días Que se fue allí de... ¿El amigo tuyo eras tú? No, era otro, más loco todavía Y venga a llamarme, vente que aquí tienes un club de fans de dos o tres muchachas No sé qué ¿En serio? Claro Al tercer día, como según las escrituras, pues Hermenda que bajó Digo, ya tres días cansándome Y digo, a ver, si me gustan allí ¿Fui, te veas? Bajaste como... Bajé allí Bajé allí Venga, vamos a verla Y allí tienen una peña de estas caurinas Sí Y allí, pues, yo llegué ¡Ay! Una foto, un presente Llegaste en un caballo blanco, como Bertín Osborne Claro, es que ahora ya no vas a los pueblos, es normal Claro Ya va con Jesús, entra con Nazaret Te anuncian cuando vas a morir Vaya ¿Tú no sabes de la radio? Digo, oye, macho No se saben el nombre, pero que salimos en la radio, sí, 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 lo saben los cabrones Pero y cómo Ah, pues lo típico, pues, tómate una cervecilla, mira, esta es mi amiga, esta es mi prima Sí Ahí va ¡Uf! Claro, San Marquera, en San Marcos, la calor que hacía, las mallas prietas Vale, sí, vale, perfecto, vale, vale Vale, 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 perfecto Vale, ya está, ya lo hemos entendido Ah, amigo Eso es el resumen Chicas, ser simpáticas con el señor Claro, el señor Eso ya sé Menudas mil, dime Sí, sí, no, no Pero Pedro, coño Macho, es que no te lo pierdas Oye, que mi hijo también te escucha Claro, tú la ves así de cerca y dices ¡Uf! Sí A treintañera esta tiene un... Un embarbetamiento A treintañera para ti es mil Ok, vale Claro, no, no, no Espérate, es que llega el chiquillo y tiene veinte años Le digo a la criatura Digo, pero tú cuando haces cuarenta y tres Y yo cuarenta y tres Y cuarenta y tres viajaste y embarbetaba yo Bueno, 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 bueno ¡Uuuh! Pero, por favor Hostia, se me acaba de atravesar el arándano Porque yo también tengo cuarenta y tres años Mira que he intentado cortarle yo antes, ¿eh? Pero no había manera No, no, no Bueno, y ahora Me has dicho que estás allí con maquinaria pesada ¿Qué estás haciendo? Pues estamos arreglando las calles y las cosas Para poner las vanas que viene la romería Ah, claro La romería de San Isidro ¿Hay San Isidro ahora? Sí, pero ¿y cuál está siendo...? El patrón de los rurales, dime ¿Cuál está siendo tu labor? O sea, ¿qué te...? Mi labor ahora mismo ¿Cómo se mejora una calle en Orsena? Claro, ¿qué estás haciendo? Pues no haya el pica-pica O sea, a ver tú Poniendo adoquina aquí en la calle Esta que sube pa' la piscina A ver ¿A ver cómo suena? Es que si me acerco no me entero Lo que me dices Hostia, sí suena, ¿eh? Sí, sí, sí Espérate, voy a acercar una meaza Agárrate Acércate A ver cómo suena ese Martín Antes que me he ido haciéndome el disimulado Ahora viene el jefe Me dice, ¿qué has estado llamando por teléfono? A ver A ver cómo suena Uh, uh, sí suena, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Lo oye o no? Joder, mire, mire Hay alguien percutiendo ahí Pues está percutiendo ahí Pero tú manejas el percutor Hombre, a mí me han dado una sopladora Que me entretengo mejor Ah, vale Sopladora, expliquemos qué es Sopladora es una maquinaria Así que pede un ventilador recio Sí Para quitar mierda del suelo Para cuando echan el hormigón Que pegue bien O sea, se va percutiendo Luego tú vas soplando Y tú lo que soplas, ¿a dónde va? A las vecinas Vale, perfecto Yo ventana queda abierta A punto con la sopladora Digo, y te voy a dar faena Esa parte no se ha mejorado todavía Se sopla, pero claro Luego la recepción de los soplados Es complicada Yo también sacudo la alfombra En el balcón Y claro, para mí está en una ojilla punta Pero el vecino lo de otra manera Vale, pues ya está Joder, pues Ahora que ha vuelto Ahora que ha vuelto La gente ya se queda tranquila Pedro Lucha sigue en Orcera Y sigue todo bien Estoy vivo, estoy vivo De momento Un aplauso para Pedro Lucha Que va a ser ¡Bien! Pedro, hasta luego ¡Presidente! ¡En el agro! Que no pare este aplauso Para despedir a Ignatius Y que qué Que han estado aquí ¡Gradius Ferrati! Y su pizarra de la comedia ¡Uh! Esto ha sido La Vida Moderna Un aplauso para Pablo Palacios Al espinacho de Apolo Porque ha opinado Nos vemos mañana Hasta luego Gracias ¡Gracias!